Carlos Pérez Sebastián, tengo representación de una organización regional, es una cooperativa Silvícola Pote Real, que está ubicada en la sierra norte del estado de Puebla, México, y estamos trabajando con las fundaciones, que es OASPAN México, la Unión Europea, ahí con el manejo sustentable de tierras, y con Río Mex, y somos parte de una organización nacional que se llama Red Mexicana de Organizaciones Campesionales Polestarias, Red Mocafe, y nuestra actividad principal es la silvicultura. Bueno, la organización de hecho estamos, ya tenemos tiempo que los productores se apropien de los procesos del aprovechamiento forestal, en donde tiene que ver desde la gestión para los permisos, los aprovechamientos, lo que es derribo, arrime, y sobre todo la administración de los aprovechamientos, de los ingresos que tienen por el aprovechamiento, y la venta, lo que es la venta de la madera. Eso es lo que hemos estado trabajando, es el manejo sustentable de tierras. El manejo sustentable de tierras realmente se debe de trabajar lo que la tierra le pide al productor, donde hay pinos, pues debemos de cultivar pinos, donde hay maíz, hay que cultivar maíz, entonces hay que conservar las tierras. El manejo sustentable de tierras se refiere básicamente a que la tierra se debe de manejar de manera correcta para que siga siendo fértil durante mucho tiempo, que cada vez sea más fértil, y no como sucede con los procesos actuales que se tienen, en donde las tierras, el proceso es a la inversa, que cada vez son menos fértiles y terminan siendo tierras erosionadas. ¿Ese manejo que se hace? Bueno, en el manejo sustentable de tierras estamos proponiendo que se hagan los cultivos que se hacen, se hagan con la técnica que permitan conservar y mejorar la tierra. Y en los procesos tradicionales que se le llama, que son los mismos programas que han impulsado mucho los gobiernos, ellos están en la parte de aumentar la producción, vía suministrarle muchos agroquímicos a la tierra, entre ellos pues los fertilizantes, que son los paquetes, son los tecnológicos que tienen todos los gobiernos, que es aumentando, aplicar mucho agroquímico para aumentar la producción. Pero ya nos dimos cuenta en las comunidades que esa tecnología que nos han estado, pues a veces imponiendo, pero bueno, nos han estado promocionando, en donde aplicamos mucho agroquímico, a la larga las parcelas, los suelos, se van desgastando, se van erosionando y cada vez tenemos que aplicar más producto químico y cada vez cosechamos menos y de más mala calidad. Entonces, y el MST es que ahorita estamos trabajando con asuntos orgánicos, estamos apuntando a que ya los procesos ya se vayan eliminando lo químico, no podemos eliminarlo de golpe y porrazo, pero si estamos en un proceso de iniciación, con un proceso de aplicar abonos orgánicos, que es lo que mejor le va a la tierra y que nos permite conservar más fértil la tierra y por mucho más tiempo y aumentar el rendimiento por hectárea de producción. Esa es la pequeña diferencia. Bueno, el primer elemento en México, en las comunidades, en la región donde vengo, el primer elemento es que son ellos los dueños de las tierras. Ahí no es el Estado, son los propios campesinos, los indígenas, los que ya son dueños de esas tierras, de esos territorios. Es el primer elemento importante. El segundo es que el bosque es un recurso natural renovable en donde se puede cortar, aprovechar para que la gente tenga ingresos, para que puedan vivir mejor, pero además mejorar, mejorar bajo técnicas sencillas de podas, de fertilizaciones orgánicas. Y que además cuidarlo, cuidarlo contra las plagas, enfermedades, de los incendios, del robo de la madera. En México se ha dado mucho lo que le dicen tal ilegal, pero el robo de madera, en donde grupos armados van a saquear los bosques. Y aquí lo que ha sucedido es que como la gente ya vio los ingresos que tiene, lo cuida. Entonces esos son los principales ingredientes para que la gente se motive, para poder tener un buen cultivo del bosque, para poder estar haciendo un buen manejo del bosque y para asegurar un mejor desarrollo y un mejor bosque para mañana, para nuestros hijos. Mira, en México tenemos un problema de la inseguridad. Hay territorios en donde ya los dueños de los bosques no pueden subir a cortar sus árboles, ya no pueden darle buen manejo. Es uno de los problemas serios, la inseguridad, el narcotráfico pues. Y en otros aspectos también, otro de los problemas serios que también tenemos son los programas que nos imponen desde fuera los países desarrollados que son, ahora con el neoliberalismo, que nos están imponiendo muchos programas que no están, que no son sentidos por las comunidades, que no van de acorde a su cosmovisión, a su forma de trabajar, a su cultura que se tiene. Entonces, a veces esos programas terminan por romper esa armonía que se ha tenido, porque todo el mundo lo que anda buscando es el dinero, entonces a veces los programas que llevan ese dinero, terminan a veces por romper la armonía y no cumplir con un objetivo que es mejorar los ingresos, pero que sean permanentes en la comunidad. Y el bosque bien manejado es lo que le da a la comunidad. Esos bosques les da ingresos permanentes, seguros y a futuro. O sea, la idea es que nuestros nietos tengan mejores bosques que los que tenemos ahorita. Bueno, el bosque para nosotros significa la vida, ¿no? Es la vida de la comunidad. Desde antes se veía la gran diferencia donde había bosque y donde no había, ¿no? Y ahora que uno crece y ve la importancia de que los bosques pues son la fuente del agua donde se hacen los recargos de los mantos acuíferos, donde hay el saneamiento del aire, donde hay una producción de oxígeno, donde en los bosques están los mejores fuegos fértiles todavía, en donde todavía los bosques generan un abrigo importante para lo que es la fauna, para lo que es las plantas que viven abajo todavía del bosque. Entonces, para nosotros el bosque es eso, es la vida, es la fuente importante de vida para las comunidades campesinas. Bueno, yo no más quisiera concluir en que el MCT, el manejo sustentable de tierras, para que no se vaya a confundir, el manejo sustentable de tierras precisamente está proponiendo que que regresemos a todos esos rescates de los saberes de nuestros ancestros, en donde se respetaban los ciclos lunares, en donde se respetaban las cosechas, la siembra, las fechas de siembra pues, en donde se respetaba la naturaleza, en donde había una mejor armonía y ahorita con el MCT se está orientando a ir eliminando los agroquímicos para iniciar un proceso de los orgánicos. Esa es una de las cuestiones. Y una reflexión, hace poquito analizábamos en donde muchos estados de mi país, como es Chiapas, que es un estado con mucha riqueza natural, una biodiversidad enorme, así como Oaxaca, y ahí es donde está el mapa de la pobreza extrema. Entonces, y los estados en donde son los suelos menos productivos, como es el norte, ahí hay menos pobreza. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma de que la naturaleza es muy pródiga y ahí están los más pobres. Entonces, creo que una de las cuestiones que debemos orientar es que, precisamente, el MCT, el manejo sustentable de tierras, nos permita ir superando esos rezagos de pobreza, porque la naturaleza ya nos rotó de una enorme riqueza, entonces tenemos que aprovechar la vida. Gracias. Gracias.